Esperemos a que inicie la aprobación. Bueno, estamos en ciclo cuarto noveno. Ahora sí, muchachos. Para nombrar, nosotros ya explicamos acá cómo hacer para nivelar las cargas. Una explicación sencilla con la ley de las aspas. Bueno, ya nos quedó claro eso. Entonces ya sabemos que nuestra molécula nos quedaría con un subíndice de 2. En el sodio. Nunca acabo de borrar esa A que no me gustó cómo quedó. Ya sabemos que acá tiene un 2. Entonces, ¿qué dice? Listo, ahora sí para ponerle el nombre. La guía que nos daban nos decían que había dos maneras de nombrar. ¿Cuáles eran esas dos maneras? Esas dos tipos de nomenclatura. ¿La normal y de stock? Sí, la nomenclatura tradicional. Tradicional. Y la nomenclatura stock. Esas son las que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Qué nos decía la tradicional? Bueno, comencemos con la de stock, que es la más sencilla para mi caso. Entonces, siempre nos dice que tenemos un prefijo y un sufijo. O sea, que digamos, tenemos como una base. Digamos, en la nomenclatura stock, siempre vamos a comenzar con, por lo menos para los óxidos. Estamos acá hablando sobre los óxidos. ¿Listo? Nos dicen que tenemos que siempre empezar con óxido, ¿sí? Entonces, óxido. Siempre que tenemos que comenzar, después de óxido, teníamos que poner el, bueno, D. Ya óxido D. Y ahora sí el nombre de nuestro metal, ¿sí? O no metal, dependiendo de lo que ya estemos formando. Ya un óxido básico o un óxido ácido. Entonces, nombre del metal. Vamos del elemento. Y al final, su estado de oxidación. El estado de oxidación en el que se encuentra. El estado de oxidación lo ponemos en paréntesis. Ahora sí vamos a nombrar el óxido que tenemos acá con el sodio. Entonces, como ya nos habían dicho óxido. ¿De qué? ¿Cómo se llama en la tabla periódica ese elemento? ¿Qué nombre tiene el NA en la tabla periódica? ¿Sodio? Sí, exacto. De sodio. Entre paréntesis. Vamos a poner el estado de oxidación en números romanos. ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio? Con el que estamos trabajando. Recuerden que una cosa es el estado de oxidación. Y otra cosa muy diferente, el balance de cargas. Cuando utilizamos el subíndice, que es el 2 que pusimos abajo. ¿Qué estado de oxidación tiene el sodio? Es 1, ¿cierto? Y 1 en números romanos. ¿Cuál es? Acá, el 1 en números romanos. Es igual. El 1. El número romanos está el 2. El 3. Entonces, ¿cuál tenemos que poner? ¿El primero, el segundo o el tercero? El número romanos. El primero. El primero, muy bien. ¿Qué es eso? Entonces, en nomenclatura stock, tienen que seguir siempre esta guía. Óxido. Siempre va óxido. Óxido de nombre del elemento, que en este caso nosotros tenemos el sodio. Y estado de oxidación. O sea, el número de estado de oxidación en números romanos entre paréntesis. Es muy sencillo. Ese es muy utilizado. Ahora hagamos otro ejemplo. Ya siguiendo esta nomenclatura. Vamos a hacer un ejemplo con algo, uno que también estuviera en la guía. Pero que sea un poco más... Bueno, es que todos estaban muy fáciles. Digamos, el calcio. El bario, el bario, más bien. Acá nos decían que íbamos a mezclar bario con estado de oxidación 2+, con el oxígeno con estado de oxidación 2-, ¿sí? Muchachos, si ustedes quieren hacer correcciones, muy bien las pueden hacer en sus trabajos, ¿sí? Y me las entregan. Para que tengan la mejor nota. Ahora, recordamos... Primero nos dice cuál es la fórmula que tenemos que poner. Hay que ponerle... Cuando nosotros ya los pongamos acá, así como molécula, hay que ponerle subíndices a cada uno en estos espacios. En esos espacios hay que ponerle subíndices o ya están equilibradas las cargas. Ya están equilibradas las cargas. Exacto, muy bien. Ya están equilibradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya 2 más, más 2 menos nos va a dar igual 0. Entonces, esta sería la fórmula que nos pide el punto. Entonces, así teníamos que escribirla. Y ahora el nombre. Quiero que me lo dicten ustedes. Entonces, en nomenclatura stock. Entonces, ¿cómo sería? ¿Oxido de magnesio? No, recuerda, tienes que buscar B con A en la tabla periódica, ¿listo? Todos tenemos que tener una tabla periódica en estos momentos, ¿sí? ¿Oxido de vario? Bueno, listo, muy bien. ¿De vario? ¿Y qué más? Entre paréntesis. ¿Dos? Dos, pero en números romanos. ¿Y 12 números romanos? ¿Es qué? Dos palitos, ¿listo? Listo, muy bien. Listo, eso era. Ahora, vamos a hacerlo. Vamos, acá hay alguna pregunta con respecto a esto. Nomenclatura stock para óxidos. Buenos días, Trofe. Qué pena con usted la demora, es que tenía una falla con el internet. Ah, no, tranquila, Luis Fernanda. Luisa Fernanda. Igual, estamos grabando, ¿sí? Entonces, si te perdiste lo primero, pues igual, yo hoy mismo lo subo. Apenas me carguen el, apenas se cargue el video a mi drive, yo lo subo. Yo normalmente subo todas las clases al Classroom y ahí les dejo. Clase del 27, del 03, del 2021. Y la subo y o sea, van a ver cuánto quieran. Bueno, gracias. Es una pregunta, pero es que lo que pasa es que eso pide un código de acceso. ¿Sabes por qué? Porque es que tú no estás ingresando con el correo institucional, sino con tu correo personal. Tú lo vas a estar solicitando con el correo personal. Si tú lo haces con el institucional, o sea, con el del colegio, no vas a tener ningún problema. Ah, bueno, gracias. Entonces, inténtalo, o sea, tú inténtalo y me dices que si tienes algún problema. Y si tienes algún problema siguiendo con el correo institucional, ahí me escribes, ¿sí? O sea, ahí aparece. Bueno, mejor dicho, les voy a dejar mi número. Creo que ya se los había dejado. Se los dejo para que se adelanten, ¿sí? O sea, pues si tienen algún problema, pues no se los... O sea, creo que también se están subiendo al canal de YouTube del colegio, pero no sé si lo hago yo o lo hacen allá. Los administrativos. Bueno, muchachos, para los que acaban de llegar, bueno, los que llegaron hace poco, pues les quiero decir que es que las niñas son las más juiciosas y son las que tienen adelantado todas al momento en notas. Los chicos están atrasados en notas, tanto en la primera actividad, que será el TEDxHAEA, que era algo sencillo, están atrasados. Hasta, bueno, hoy tienen plazo para entregar el material, la tarea que tienen el día de hoy, que era un taller. Y también hoy va a quedar otra actividad, entonces recuerden que tienen que estar atentos a eso. El 10 de abril se les entrega los exámenes, entonces también tienen que estar atentos a eso. Y pues obviamente después de los exámenes viene la entrega de boletines. Entonces, si no están al día, pues obviamente van a perder, ¿sí? El periodo. Entonces, muchachos, tienen tiempo, tienen tiempo. O sea, desde que ustedes me lo entreguen, no hay problema. Obviamente, entre más tarde me lo entreguen, pues les va a afectar la nota. No van a tener nunca un 100. Entonces, muchachos, les recomiendo eso. Ahora, siguiendo con el tema. Estamos hablando para... Una pregunta. Con respecto a los exámenes, ¿cómo se hacen? ¿Los exámenes cómo se hacen? Pues los van a... O sea, es como... Hacen la clase y en la clase hacen los exámenes o envían todos los exámenes, sino luego los envían. Pues de hecho, sí tengo mi duda. Aunque creo que se envían. Creo que se entregan. Y pues obviamente se entregan... Creo que no por Classroom, sino individualmente, por interno. Y sí, creo que no es en las horas. En una horita para dar los exámenes. Pero para eso tienen que estar... Digamos, al día en pago de matrículas y demás. Para que les puedan entregar los exámenes. Ah, bueno, pero... Igual es que hoy se va a tener una reunión a las 9 y 10. Para aclarar todas las cosas. ¿Listo? Bueno, muchachos. Ahora... Volviendo. Ya explicamos lo de nomenclatura stock. ¿Listo? Esto es la nomenclatura stock. Es sencilla. Para óxidos. Vamos a explicar nomenclatura tradicional. Vamos a hacerlo con el ejemplo que tenemos, que es el óxido de sodio. La nomenclatura tradicional nos dice una cosa. Y nos ayuda también en cositas. Que dependiendo del estado de oxidación que tenga el elemento, nos va a... Aunque es que no vamos a hacer el ejemplo con óxido de sodio. Está muy fácil. Y no nos sirve para ejemplificar. Nos dice que hay prefijos y sufijos. En este caso, vamos a utilizar solo los sufijos. ¿Qué es sufijo? Un sufijo es algo que se encuentra antes de. ¿Sí? Un prefijo. Un prefijo es antes de. Y un sufijo es ya después de. Entonces, vamos a explicar eso ya con un ejemplo que es en el taller. Vamos a... Hace un que... ¿Qué estudiante? ¿Pero qué estudiante? No, no sé qué estudiante es. ¿Tú le podrías pasar mi número? Profe, pues es una niña que sí. O sea, el sábado pasado entró nueva. Y también ha tenido problemas así. Y pues ella... Inclusivemente yo le pasé... Le pasé todo el número de los profesores. Pero ella me dice que si porfa la puedes agregar a la clase de Classroom. Que ella en Classroom no tiene química. Y no se la puede ingresar a la clase. Ok, déme un segundo, sí. Yo tengo el correo. Me acabo de mandar el correo. O si quieres, se lo envía. Sí, me lo copiás acá. Me lo copiás al chat de Classroom. Vale. Por favor. Gracias. Ok, listo. Yo ya la agregué. Entonces ya debería aparecerle. Listo, muchachos. Ahora sí. Siguiendo la explicación. Vamos a elegir uno de los ejercicios que nos sirva. Vamos a hacer uno que tenga varios estados de oxidación. Vámonos con el cloro. Aunque el cloro tiene muchos. Vámonos con uno que solo tenga dos. Vámonos con el carbono. Entonces acá nos dicen que es el óxido de carbono, ¿no? Entonces nos decían que es el... Es el carbono con estado... Bueno, no nos dicen el estado de oxidación. El carbono con el oxígeno. Nosotros ya sabemos que el oxígeno, en estos casos, trabaja con estado de oxidación 2-. Y en ese punto ya nos dan... no nos dicen que se van a unirse, sino solo nos dan la molécula. Entonces, ¿cuántos estados de oxidación tiene el carbono? Según la tabla periódica. Recuerden, tienen que tener una tabla periódica a la mano. Entonces van a encontrar que el carbono está de esta manera. Lo encuentran acá. Acá está el nombre, carbono. Van a encontrar que en la parte de arriba es... Van a encontrar el número atómico. Que el número atómico del carbono es 6. Y por lo general, abajo del número atómico... Están los estados de oxidación. Bien, entonces acá aparece un 2 y más o menos 4. O sea, recuerden que es porque puede ser o positivo o negativo ese 4. ¿Listo? En este orden de ideas, ¿cuál sería el estado de oxidación que tendría el carbono? Teniendo esos dos estados de oxidación. ¿Cuál de esos dos nos sirve para que la suma de cargas nos dé igual a cero? ¿El 2? Exacto, el 2. 2 más. Y ahora, yo sé cómo ustedes leyeron el... El... El documento, o sea, la guía como... Que les envíe. Díganme... ¿Cuáles son los pasos? Igual que hicimos con nomenclatura, ¿cuáles son los pasos para nombrar en nomenclatura tradicional? Si recuerdan, ¿cómo le pondrían ustedes? Yo les voy a dejar que piensen un momentico. O sea, mírenlo, recuerden, miren sus apuntes, cómo ustedes lo nombraron. ¿Si recuerdan con qué empezaban? ¿Con qué empezaban a nombrarlo? Entonces, acá vamos a explicarlo de nuevo, no importa, no se preocupen por nada. Entonces, siempre. Acá nomenclatura tradicional para óxidos. Vamos a comenzar con óxido. Acá vamos a poner el nombre. Bueno, depende, ¿no? Depende, depende. Si tiene más de 3 estados de oxidación, habría un prefijo. Un prefijo que sería, eh, sería hipo. Bueno, depende, ¿sí? Un prefijo que podría ser hipo o... Luego vendría el nombre, pero no sería como tal el nombre, sino es como una combinación del prefijo o con el sufijo con el nombre del elemento. Y por último, pues se pondría ya el sufijo, pero sí lo tiene... bueno, el sufijo. En este caso sería oso para el menor estado de oxidación o hipo para el mayor. Es un tanto confuso la nomenclatura tradicional, pero cuando pueden hacerse la agarren, va a ser sencilla. Entonces, en este caso, en este caso vamos a nombrar el... el carbono. Entonces lo voy a poner acá más grande. Entonces, ya sabemos que comenzamos con óxido. Comenzamos con óxido. Los prefijos hipo o per es cuando tienen 3 o más estados de oxidación. Como tiene 2, entonces no lo vamos a utilizar. Nombre del... Del... Bueno, el nombre del elemento sería carbo. Sería carbo, carbono. O sea, ponemos carbo. Y el sufijo. Entonces, como estamos trabajando con el menor estado de oxidación, vamos a trabajar carbonoso. Pero acá hay otra parte. Acá hay otra parte que es muy, muy importante. Que depende del estado de oxidación, tenemos que nombrarlo. Entonces acá, como ya sabemos que comienza por óxido y termina en... O sea, por el estado de oxidación. Entonces lo voy a explicar de la siguiente manera. Más bien. Cuando trabajamos con el menor estado de oxidación, o sea, con el menor, digamos en este caso sería el 2. El sufijo que debemos poner es oso. Y cuando trabajemos, por lo menos en esta explicación con el mayor, que sería 4. Nuestro, nuestro sufijo sería ICO. Voy a ponerles varios ejemplos con uno que tiene diferentes estados de oxidación, que es el cloro. Para hacer con una explicación un poco mejor. Entonces, ya recuerden, ya recuerdan dónde están los estados de oxidación. ¿Listo? En su tabla periódica. Entonces vamos a hacer los ejemplos con... Con los siguientes. Recuerden que siempre tienen que mirar que estén las cargas neutras, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar. Con cloro, sub 2, y oxígeno. Lo primero que tenemos que hacer siempre es mirar las cargas. La carga del oxígeno, en estos casos, siempre va a ser 2 menos, ¿sí? Hay algo que se llama peróxidos, que es cuando el oxígeno trabaja con una carga de 1 menos, pero ese no es el caso sin, siempre la vamos a trabajar con 2 menos. En este caso, si la carga del oxígeno es 2 menos, ¿cuál sería la carga de estado de oxidación del cloro? ¿Con qué carga trabajaría el cloro? Recordando que el cloro trabaja con estado de oxidación más o menos 1, con 3, 3 más, con 5 más y 7 más. ¿Con qué estado de oxidación trabajaría ese cloro para que nos dieran igual a 0? ¿Con 1? 3. No, ¿por qué 3? 1. Con 1, exacto. Con 1 más. Entonces, recuerden, recuerden, ¿por qué? Porque este 1, esto lo voy a ampliar para que vean bien. Porque este 1 se está multiplicando con este 2. Entonces, 1 por 2 igual a 2. Entonces, 2 más, más 2 menos, es igual a 0. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, ya que sabemos que está trabajando con el estado de oxidación 1 más, y ya sabemos, vamos a comenzar a nombrarlo. Entonces, lo voy a nombrar. Entonces, recuerden que es óxido, óxido, dependiendo de la estado de oxidación, vamos a tener sufijos y prefijos. Como ese es el menor, vamos a ponerle hipo, porque es el menor menor, hipocloroso, que sería el prefijo y el sufijo. Y ahora vamos a explicar por qué. Vamos a poner acá los nombres de prefijo y sufijo. Depende de la estado de oxidación, vamos a manejar diferentes prefijos y sufijos. Digamos, acá cuando, cuando estamos trabajando con el menor menor, que eso vendría siendo 1, el prefijo sería hipo. Hipo y el sufijo sería oso. ¿Sí? Entonces, hipo, ¿por qué? Porque es el menor del, o sea, el menor, 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 menor. Hipo, o sea, recuerden que hipo es como por, como debajo. Acá, cuando es el siguiente, pues, sigue siendo el menor, pero no es el, como el más pequeño. Entonces, en hipo, en prefijo no le ponemos nada y cambiaría, cambiaría a oso. Solo dejaremos el prefijo oso. Cuando ya es, como el, con esta oxidación 5 del cloro, estamos acá hablando del cloro, no tendría prefijo, pero sí cambiaremos de sufijo. Entonces, el sufijo sería ico. Y cuando ya es el mayor, sí tendría prefijo y sufijo, que sería, per, de prefijo, y sufijo, fico. ¿Listo? Entonces, depende del estado de oxidación, ¿sí? Recuerden que hay elementos que tienen diferentes estados de oxidación. Entonces, acá les voy a dejar como ese tipo de, como de reglas, de tablita, para que recuerden. Entonces, que hay prefijos y sufijos y depende del estado de oxidación. Ahora, mismo ejemplo. Bueno, vamos a cambiar de ejemplo. Vamos a trabajar solo con cloro. Supongamos ahora que el cloro, está trabajando, que no sabemos con qué estado de oxidación está trabajando. Y le cambiamos los números. Acá sería un 2, y acá sería un 3. Lo primero que tenemos que hacer, es saber con qué estado de oxidación está trabajando el cloro. Entonces, tenemos que averiguarlo. Con qué estado de oxidación estará trabajando el cloro. para que el resultado nos dé igual a cero. Es sencillo. Recuerdan que antes de que llegaran muchos de los estudiantes, yo había explicado algo que se llama la ley de las aspas. La ley de las aspas que nos dicen que el número que está acá tiene que ser igual al número que está acá. Y el número que está acá tiene que ser igual al número que está acá. Se cumple en la mayoría de los casos, ¿sí? No les voy a decir que en todos los casos. Entonces, intentémoslo para saber qué estado de oxidación está trabajando el cloro. Entonces, según esto, nos dice que el cloro está trabajando con estado de oxidación 3 más. Hagamos la multiplicación, hagamos el cálculo para saber si nos da que la suma de los estados de oxidación nos dé igual a 0. Que las cargas nos den igual a 0. Entonces, 2 por 3, 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6. Entonces, tenemos 6 más, más 3 por 2, 6 menos, eso nos da igual a 0. Quiere decir que ahí está bien. Ahora, vamos a nombrar, vamos a nombrar esto basándonos en el estado de oxidación del cloro. ¿Qué es lo primero que ponemos para nombrar estos óxidos? Pues, óxido. Óxido. Muy bien, óxido. Ahora, tenemos que jugar con los prefijos y los sufijos. ¿Con qué estado de oxidación está trabajando el cloro? Con 3 más. ¿Tiene prefijo? No. No. ¿Tiene sufijo? Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Óxido, lor. Oso. Oso. Muy bien. ¿Listo? Entonces, eso es lo que siempre tienen que armar. Hay algunos nombres extraños, digamos, para el oro, digo, para el cobre, que no sería cobroso, sino sería cúprico o cuproso, ¿sí? Pero eso depende del nombre que les dieron en latín a los elementos. Si ustedes miran en su tabla periódica, digamos, el mercurio, uno pensaría que sería una M con una E, ¿no? Pero no, es una H con una G. Si ustedes miran el oro, uno pensaría que era una O con una R, pero no, es una U, una A con una U. Entonces, tienen que, si tienen dudas de cuál es, como el, el, digamos, el oro no sería oro, o úrico, sino sería auroso, como AU, pero por el nombre en latín. Ahora quiero que ustedes me hagan este solito, estos solitos. Entonces, vamos a cambiar los nombres. Es que es lo chévere el cloro, es que tiene diferentes estados de oxidación y podemos hacer estos ejemplos. Voy a ponerle al oxígeno 5 y al cloro 2. Entonces, lo primero que quiero que me digan es con qué estado de oxidación está trabajando el cloro y después que me digan el nombre según esto. recordemos hacer la ley de las aspas cuando se pueda para saber el estado de oxidación y luego ponerle el nombre. ¿Cuál es el estado del cloro? Sería el 5 más. Listo, 5 más. Acá ya sabemos eso no está cero y cuál sería el nombre que tú le pondrías a este compuesto. Óxido clórico. clórico. Sí, ¿sí? exacto, muy bien. Ahí trabajamos el, como estamos trabajando con el estado oxidación 5, entonces, eso lo tenemos un sufijo que es la terminación y ya está perfecto. ¿Listo? Ahora, como último, como último y tienen cuatro minutos, menos, tienen dos minutos para responderlo, vendría siendo para utilizar todos los prefijos y ya salgamos de eso. y decirles cuál es su tareita porque ya se nos acabó el tiempo, recordar que muchachos ustedes si tienen dudas, aprovechen esa semana santa, igual ya tienen mi número y me escriben cualquier cosa sin necesitar la explicación porque ese tema es muy denso y en una horita es muy corto, ¿sí? Entonces, la última. Entonces, quiero que me digan estado de oxidación del cloro con el que está trabajando y nombre con nomenclatura tradicional, sabiendo que el oxígeno está trabajando con dos menos. ¿sí? 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 Trabajando con el 7 7 más. Sí, 7 más. De acero. Y el nombre sería óxido perclórico. Perfecto, 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 perfecto. Y estamos viendo que siempre que siempre tenemos como el, digamos, comienza con óxido, su prefijo per y terminación eco. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el estado de oxidación del cloro más alto, ¿sí? Depende siempre del estado de oxidación del cloro más alto. Ahora, muchachos, esa es la actividad que muchos me tienen pendiente, ¿sí? Yo sé que muchos ya me entregaron esto, pero entonces tienen que, bueno, solo como 3, como 4, 5 personitas me la han entregado. Todas niñas, las niñas acá en este grupo son las más juiciosas. Tienen otra tareita, ¿sí? Y recuerden, vea, acá tienen, acá tienen un, un material que se llama nomenclatura inorgánica, que es un material didáctico de apoyo. Es muy, muy completo, realmente es muy completo. Ustedes lo comienzan a mirar, comienzan a mirar que, ah, que los óxidos se forman, que hay óxidos metálicos y no metálicos, que los óxidos metálicos como se forman, son cosas que no nos alcanzan en el tiempo y acá estos espacios es para dar explicaciones y resolver dudas. Entonces, recuerden que tienen que leer acá, los que se han perdido con lo de los óxidos, con los de, no, creo que ellos son los vegetales de óxidos e hidróxidos. O solo de óxidos, no recuerdo. Entonces, y la tarea que tienen y que les apareció ahí en Classroom, que tienen que revisar los capítulos de ácidos, tienen que revisar la parte de ácidos que comienza desde la página 22 de ácidos de ácidos y sales. Entonces, esa es la tarea. Pero, obviamente, les va a parecer que la tarea como tal es responder esto. Bueno, obviamente, para responder esto tienen que leer la guía, muchachos. Tienen que revisar la guía y ya saben, cualquier cosa me escriben y yo les respondo, les aclaro todas las dudas que tengan. Acá le dicen este es el cation, este es el oxianión, cuál es la fórmula, cuál es el nombre. Acá no le está diciendo que si es stock o tradicional, entonces pueden ponerla que ustedes quieran. ¿Cuándo toca entregar esa tarea? Este es como hasta el 9 de abril. Ah, bueno. Sí. Y la otra, si la corregimos la mandamos a dónde está esa, la primera tarea, ¿cierto? Sí, ok. Aunque, aunque, ya acá les aclaro, no es hasta el 9, sino hasta el 8. 8 plazo máximo porque ya después de ahí toca subir notas y toca subir notas para que les entreguen las calificaciones y antes de eso son exámenes finales y demás. Entonces, entonces tienen que estar pendientes. Acá solo son bueno, ácidos. Sí. Esa es la tarea. Estos son ácidos y estos son oxizales. Entonces, también es cada vez se va complicando más pero lo importante es que ustedes por lo menos sepan que los elementos químicos tienen una nomenclatura y igual eso con el tiempo se la van perfeccionando. También se van acordando, memorizando los nombres, pero esa es la idea. Entonces, recuerden, muchachos, ahorita a las 9 y 10 hay reunión. Revisen sus correos personales, bueno, institucionales, que ahí les llegó la invitación esta mañana. Listo. Bueno, profe. Y les digo de una vez, me deben, muchas personitas me deben, me deben notas, muchas personitas me deben cosas por entregar, entreguenlas, aprovechen semana hasta ahí, entreguen todo, todo lo que dejan. Yo no les voy a decir. profe, el nombre de stock, lo que se le pone entre el paréntesis en números romanos, es el numerito que tiene, por ejemplo, aquí en la tabla decía A, U, y arribita tiene un inito y un más. ¿Eso es el que se le pone entre el paréntesis? El estado de oxidación, ¿sí? Entonces, si tú miras tu tabla periódica, ahí, en la parte de arriba superior, o en la parte superior, te indica qué cosa es cada cosa, ¿sí? Entonces, ahí dicen, te enseñan con una flechita, el que se encuentra acá es el número atómico, el que se encuentra acá es el estado de oxidación, y sí, entre paréntesis, va el estado de oxidación. Ah, bueno, pues. Entonces, digamos, ¿tú tienes una tabla periódica ahí, a la mano? Sí, en el computador. Ok, listo. Entonces, tú dime, ¿cuáles son los estados de oxidación del nitrógeno? Espérame, ya miro. Es 2, un 3, con un más, 4 y 5. Exacto, exacto, sí, esos son los estados de oxidación. Sí, y eso es lo que tienes que poner, dependiendo de con qué estado de oxidación esté trabajando, tú lo pones entre paréntesis, pero en números romanos. Ah, bueno, profe, gracias. Ok, listo. Listo, muchachos. Recuerden, ya ahorita ingresan a su otra clase normal, pero igual van a ir a, vamos a ir a reunión. ¿Sí? Listo, muchachos. Que tengan muy, esas vacaciones las aprovechen mucho. Listo. Hasta luego, muchachos. Buena protección. Hasta luego, chao. Hasta luego, bro. Gracias. Gracias.